Estaba adelantando un poco antes de la entrevista con el doctor Guerrero Agripino el comentario de Adolfo Pons de la Garza que está en la línea telefónica y bueno, tiene que irse pronto, por eso mejor de una vez escuchamos a Fito Pons. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ronaldo. Hemos tenido aquí un día con muchas cosas, Fito. Sí, ahora sí, se colgó, hubo ahí más tiempo de lo normal. Pero vamos ya a tu comentario. Ya estamos aquí listos, ¿no? Lo que pasa es que a veces urgen salirnos de la oficina. Oye, fíjate que me llama la atención, digo sin lugar a dudas, varios acontecimientos en Guanajuato muy interesantes, pero yo por la trascendencia, por la implicación que lleva y sobre todo el origen del que se originó este movimiento, me lo pongo número uno, sin lugar a dudas de interesante, es el nombramiento de Rubí como la primer persona transgénero en un cuerpo edilicio en el Estado. No sé si sea en México, que yo quiero suponer que sí sea de los primeros en México. No sé si haya por ahí alguien que no lo traigamos en el radar. Pero bueno, sin duda son muy pocos y ha habido alguno y este es un caso todavía emblemático a estas alturas. Así es. Y bueno, ¿qué sucede? Ella entra por el asunto de una solicitud de licencia del titular de esa regiduría en Guanajuato y sale precisamente por él unas acusaciones de violencia intrafamiliar. Se abre una investigación, eso brilla que pida licencia y entra su suplente, que en este caso es Rubí. Rubí Suárez. Lo primero que llama la atención es el origen de cómo una persona transgénero entra de rebote por cuestiones de violencia intrafamiliar y de violencia, llamémosle, de género en este caso. Y la implicación política que va a tener al ser ella y quien solicita su primera iniciativa es, señores, formalmente le pido al Cabildo que no me llamen con mi nombre registrado oficial. Quiero que me llamen Rubí, soy Rubí y les pido que se tome esta decisión a nivel de Cabildo. Lo cual, digo, está aceptada de forma unánime. Bueno, pero esa es una trascendencia en la que nos tenemos que enseñar a manejar este tipo de situaciones que no es común en el estado, donde sabemos que en Guanajuato, digo, es un estado muy mocho, pongámosle esta característica. ¿Conservador, dices? Conservador, mocho. ¿Qué crees que provoque esto? Mira, va a tener que provocar una forma distinta de asimilar y de ver estos grupos que muchas veces son marginados por la misma forma de gobernar, por las creencias religiosas y por el conservadurismo que se tienen. Hay que tener políticas de inclusión social, de aceptación social. Lo estamos viendo con el simple matrimonio en personas del mismo sexo. ¿Cuánto se llevó de lucha? ¿Cuántos, inclusive, pleitos legales hubo? ¿Cuánta reticencia a asimilar este tipo de condiciones? Ahora, con un transgénero va todavía mucho más allá, porque estamos entrando en un concepto de diferencia sexual y personal diferente a simplemente de yo me caso o me junto con una persona de mi mismo sexo. Pues sin duda, vamos a ver cosas. Hay que recordar que es suplente, el titular pudiese regresar en un momento dado. Yo lo veo ya políticamente complicado. Creo que el PRD va a ganar mucho más exposición y recuperar un tema de vanguardia social. Si mantiene a Rubíquez y regresa con alguien que, bueno, pues por lo pronto está acusado de un delito grave, que es golpear a una mujer. Bueno, definitivamente, Edgar como presidente y el cabildo de Guanajuato gana más con Rubí adentro, que trayendo al titular o pretendiendo aceptar de regreso al titular. La exposición no nada más mediática, sino el enriquecimiento que pueda dar y la maniobra política, si es adecuadamente encaminada, les va a dar mucho más de llores beneficios Rubí que el anterior que tenía, sin lugar a dudas. Vamos a ver cómo procesa esto el PRD, porque ya hay rumores, versiones de que el PRD podría estar invitando como dirigente del movimiento de la diversidad sexual al interior del partido al exdiputado periodista Guillermo Romo, lo cual sí sería un contrasentido. Memo Romo es un político que se ha caracterizado por su escasa seriedad. Bueno, pero ahí sí… Entonces darían un paso adelante con Rubí y dos atrás con Romo. Sí, o sea, yo no lo había escuchado a Memo Romo como tal, pero ya sabemos que fue candidato en León por el PRD. Entonces, si de ahí se lo lleva y lo aprovecha el… Y encabezó en alguna ocasión como diputado los reclamos en torno al matrimonio de personas del mismo sexo. Yo digo que con oportunismo no se le ve un trabajo serio en tal sentido. No, 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 ni ligas con grupos de diversidad sexual, ¿no? Bueno, creo que ahora ya las tiene, los acompañó en varias marchas. Pero vamos, eso es lo de menos, el tema es el planteamiento político, ¿no? Pues digo, ya en León se mostró un terrible fracaso del PRD al postularlo como candidato. No hay un discurso articulado, no hay una seriedad. Digo, este papel mediático de ganarse las ocho columnas con extravagancias no creo que ayude mucho al movimiento. No, para nada, ¿no? Te digo, ha hecho más política y tiene más futuro sabiéndolo encauzar el trabajo que va. Que ya empezó Rubí y que ya está, ahora sí que en los reflectores ya se posicionó y por ahí es por donde más beta política debe de tener el PRD y no tratar de meter a Memo Romo en estos asuntos porque la verdad es, bien lo dices, no es con estridencias como se hace la política, ¿no? O como deben de manejarse un tema tan de vanguardia y tan delicado como es la inclusión en aspectos políticos y de participación abierta de los grupos de diversidad sexual que hay no nada más en León, sino en todos lados del Estado y la República. Así es. Oye, si te parece dejamos para la semana que entra el comentario sobre los conflictos entre los síndicos de León. Creo que va a seguir el tema, no se agotará pronto. No, no se va a agotar, va a seguir dando y ahí también va a tener que tener mucho cuidado Héctor López. Sí, claro que los dejamos para la próxima semana, sirve que ahí se van acumulando agravios entre ellos. Y tú muchas gracias por tu comentario, una disculpa por el atraso. No, hombre. Te escuchamos, te leemos en Zona Frank y te escuchamos aquí la próxima semana. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Saludos.